Namasté Sardivino, bienvenidos a canal Paromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien Sardivino, vamos a comenzar una lectura para ti, para el día de hoy, va campana rápidamente, va, concéntrate Sardivino por favor, ahora. Hecho, limpiado, las energías, mis manos, uff, yo tengo una amiga que logra ver mucho más que yo las energías, por favor, mensaje para mi Sardivino, gracias, una medio, obviamente, ¿no?, hace mucho tiempo que no la veo, pero ella lograba ver el color de los auras y lograba ver las energías. Y un día me contó que cuando yo tiraba las cartas, o había el sonido de la campana, la energía era como un ADN, así, tirando al verde, como a un verde, un verdoso, verde azulado. Y ahora casi que lo vi, un flash, a veces lo veo, a veces no, gracias a Dios, porque no quiero ver. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, tu lectura. Bueno, Sardivino, aquí vienes, acá vienes con mucha decisión de, en la carta del mundo y la carta del ocho de copas, ¿sí?, y la carta del siete de copas, de proyectar. Acá vienes como, en días pasados, o meses pasados, o años, no importa, estas son lecturas atemporales en el tiempo, eh, vienes como tratando de entender, o entenderte a ti mismo, y trabajar en la confianza, ¿sí?, en la confianza, en tu seguridad, en tu optimismo frente a la vida, en sentirte seguro, ¿sí?, en sentirte seguro, o segura, en cada paso que das, ¿sí?, porque la carta del mundo, y la carta del soltar, es como que vienes muy cauteloso, buscando respuestas. Puede ser en el amor, sí, porque tengo el ocho y el siete de copas, que habla de muchas, ¡oh!, y el cuatro de, cuatro de copas, tres de copas, y la intensidad de la pasión, acá. ¡Wow, wow, 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 wow! La celebración, bien. Bien, entonces, estás buscando por todos los medios, y lo vas a lograr de forma muy grande, encontrar como un equilibrio en tu vida, ¿entiendes?, encontrar un equilibrio en las áreas de tu vida, por ejemplo, soltar una miga tóxica, vamos a poner un ejemplo, es un ejemplo, pero acá tú estás soltando circunstancias de tu vida, dame un ejemplo, dame la luz aquí, ¿qué es lo que estás soltando?, porque vas a celebrar mucho, ¡uff! Bueno, para algunos va a ser cambios de casa, de, de, cambios de mudanza, es, pero no lo veo malo, ahí, eso voy, lo veo que vas a festejar por tomar esas decisiones, van a ser intensas, sí, puede ser que estés decidiendo ir a vivir con alguien, proyectándote en un futuro, clarifícame por favor el 4 de copas, es como que, déjame ver, sí, estás cortando, sí, literalmente, acá es la guardaña, estás cortando con, con la hierba mala, cortando literalmente con la hierba mala, te estás quedando con las flores con buen aroma, guau, estás cortando con circunstancias amorosas, románticas, que, eh, la luna, sí, que te traían, eh, ¿cómo te voy a explicar?, que te traían muy ansioso o ansiosa, estás cortando con esos vínculos tóxicos, ¿para qué?, para poder celebrar la vida desde otro lugar, para poder disfrutar la vida, como te dije desde el principio, con seguridad, bueno, aquí hay alguien que está pensando en irse a vivir con alguien, sí, acá con mucho amor, acá tenemos dos personas, si estás pensando en asumir un compromiso o mudarte de casa, la torre, no, el emperador, sí, estás poniendo orden en tu vida, estás poniendo orden en tu vida, estás poniendo, no sé por qué me muestran cimientos, estás poniendo cimientos más firmes, sí, para estar, es como que buscas sentirte segura, rodeado de personas correctas, para poder celebrar la vida con pasión, o puede ser también, aplícalo, puede ser que estás cambiando de trabajo para algo que realmente te apasiona hacer, para ayudar a las personas, sí, es algo que tú vienes pensando hace mucho tiempo, que te va a ir muy bien, y que te gusta mucho hacer, te va a dar muchas sorpresas esas circunstancias de cambios, bien, vamos con el tarot ahora, es como que vas a conectar con tu poder superior, y vas a liberarte de miedos, sí, porque el cuatro de copas acá me está hablando de miedos o de tristezas, tú vas a superar esos miedos, para poder quizás sociabilizar más, salir de fiestas, disfrutar de la vida, sonreír, a las carcajadas, carcajadas, bueno, yo no pregunté nada, el tarot está hablando ya, vamos a ver qué dice, dos de pentáculos, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio con la colectividad, el sumo sacerdote, sí, el equilibrio con con los cambios, literal, sí, es como que vienes cambiando y quieres buscar equilibrio con los cambios, el loco, por favor, no había visto que el loco estaba acá, y el seis de pentáculos, sí, acá hay un cambio que te va a equilibrar, pero es un, miren este loco, por favor, se les divinó, está ahí como el chavo del ocho, literal, adentro de un baúl, y se está balanceando, es como una sensación de alegría, porque estás sacando miedos, cortando relaciones tóxicas, estás o pidiendo ayuda para nuevas cosas, es como que estás organizando, puede ser muchas cosas, por ejemplo, organizando un emprendimiento con mucha planificación, pidiendo ayuda a la colectividad o a personas correctas, sí, a las personas correctas, y te vas a lanzar, te la vas a jugar, aquí hay una situación de, de que te sientes muy confiado, muy confiada, de hacer un proyecto nuevo, ¿listo? ahora voy directamente al romance, porque vamos a cortar la energía, vamos a entrar en el romance, vamos a entrar en el romance, para que te pueda yo ayudar con tu personita de interés, clarifícame el romance, bueno, el romance bien estable, ¿qué más? ¿qué más para el romance? con tu persona de interés, estoy preguntando, qué positivo esto, la cuestión viene con 33, 35, algo que es como que casi que diría que vas a tirar el ancla, porque está el ancla, y yo siempre digo lo mismo, vas a tirar el ancla, si estás soltero o soltera, tienes una oportunidad nueva con esa llave, hay una abertura y un cierre, hay un cierre primero de una puerta, porque tengo el mundo, que está cerrando el ciclo, y hay la abertura de una nueva vida, para algunos tiene que ver con la salud, todo el cambio, por ejemplo, en la salud emocional, también, pérdida de miedos, para lanzarte a trabajar, en lo que tienes que trabajar, en lo que tienes que trabajar emocionalmente hablando, y me sigo hablando, yo quiero preguntar sobre el amor, por favor, me salió la misma carta, bueno, literalmente, está recontra confirmado, la guardaña, en los dos oráculos, son los dos Lenormand, aquí sí o sí, querido ser divino, estás cortando, de raíz, con circunstancias, o ilusiones, que no te hacen bien, y estás partiendo, para cosas seguras, para la seguridad, te estás importando, te estás, a ver, te estás preocupando más, en este momento, con tener tu propia seguridad, tranquilidad y paz, para comenzar una nueva aventura, un nuevo proyecto, no te estás negando a eso, si, es un proyecto nuevo, te vas a encaminar, un proyecto nuevo, si lo haces, hazlo con seguridad, fe, con confianza, porque todo va a estar bien, si, lo que marca la diferencia, ser divino, entre las personas, no son sus estudios intelectuales, no es tanto por ahí, sino la actitud optimista, la certeza de lo que vas a hacer, que con el loco lo tienes, porque no te va a importar nada, de la opinión ajena, si, la certeza de lo que vas a hacer, y con esa seguridad, que vas a tener, que vas a expandir, que vas a proyectar, la felicidad está asegurada, si, acá tengo la felicidad asegurada, aunque un poco, no la logras ver, no la logras ver ahora, en este momento, está como oculta para ti, estás como diciendo, sí, pero no sé, si lo hago, no lo hago, si lo llamo, si no lo llamo, si me dice, si no me dice, porque no logras ver aún, pero claro, primero tendrás que hacer algún trabajo, de cortar algo, porque esta guardaña, clarifícame, qué significa el corte, tanta energía de corte, no es soltar, es más profundo que soltar, es cortar, es literalmente corte, 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 qué es lo que mi ser divino va a cortar, o tendría que cortar, el miedo a los comienzos, ay, Jesucristo, muchos de ustedes tienen el miedo al éxito, miedo a recomenzar, miedo a empezar una nueva relación, miedo a, es como que te niegas, por eso te dije que no lo logras ver, tienes que cortar con ese miedo, y considerar que lo que estás haciendo, va a dar buenos resultados, siempre, ¿qué debe aprender mi ser divino, por favor, de este contexto, qué más debe aprender mi ser divino, calma la mente, calmar la mente, ¿por qué? debes calmar la mente, clarifícame eso, gracias, y si, estás muy en los proyectos, en los proyectos, si vas a avanzar, si acá hay una situación, de que ya estás, dando la espalda para, dando la espalda, para lo que ya no te sirve, y lanzándote a nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, o esperando a alguien también, o esperando a alguien nuevo, o recomenzando una vida nueva, pero has cortado con tu pasado, vas a tener claridad mental, descansa tu mente, porque la claridad mental llega, el nuevo amor llega, la sota de copas, y la carta de los enamorados, y la carta del éxito, va, o sea, va a demorar un poquito, sí, o sea, no, esto está bajo el mazo, pero si está solo o sola, aquí tenemos, mira, el haz de copas, y la carta de los amantes, y el éxito, el reconocimiento de un amor, esta persona, llega a darte esa propuesta romántica, va, impresionante, esto va a tardar un poquito, sí, no es que se va a dar ya, 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 va a demorar un poquito, va a depender del proceso que estás haciendo tú, Sardivino, sí, bien, voy a buscarte un consejo de los ángeles, un consejo de los ángeles, por favor, gracias, practica la visualización, literal, es algo así, que lo que estoy viendo, si vamos a leer, visualiza que necesitas sanar, o crear en tu vida, literal, es todo lo que tienes que, tienes que proyectarte, visualizarte de que lo ves, porque la luna acá, me hace darme cuenta que tú, como que no, no te crees mucho, que puedes lograr, entonces visualiza, que necesitas crear, visualiza lo que quieres, la imagen debe abarcar, los siete chakras, así que ve situándola conscientemente, en cada uno de ellos, con la respiración, anima esas imágenes, dales vidas, y llena tu ser, tu objetivo del día de hoy, es poner en práctica, y creer, y creer, en el poder de la visualización, tú crees, y se resulta, y viene, llega tu vida, cree, ser divino, ahora sí, namasté, y y y y y y y y